Y bueno señores, dominguito de pupusa, o sea que casi, Juan, un 90, un 80% de los salvadoreños, domingo, es día de pupusa, ahorita vamos rumbo hasta el sector de donde vive el alero, vamos a recogerlo, que hoy domingo lo dejamos para venir a comer pupusa, así es que viejo, yo creo que tiene que venir el estómago un poco vacío, sin desayuno ni almuerzo, se lleva Juancho, Juancho, mire Juancho, ahorita llevo un ordocito de pan, algo bueno, porque no he comido, Juan dice que hoy no ha comido porque quiere lograr, dice, hoy vamos a lograr con todo, vamos a ver si es verdad, te voy a pedir unas tres locas de un solo, vamos a ver si es verdad, y si te comes las tres locas me convences que si es verdad que andaba, mire que ahorita me las puedo comer, así como ando Juancho, es que ando un ordo de pan, algo bonito, ah pues si señora, se puede venir potente, así es como les digo, ahorita vamos a recoger al viejo, les voy a enseñar, calle litoral, y aquí vamos rumbo del viejo alero señores, ahí está la ermita, iglesia católica de aquí, del sector del Borbollón, el sector alto de la Corruncha, oye estas calles están de lujo, ni parecidas hace unos años, viejo, como se miraba todo esto acá, nada, esto era una, como una quebrada, de los cirulay, ah no, eso no faltan, cuidado cirulay, ay mira, ya están ahí, ya están sacando el maíz, así lo es, así lo es, así lo, ah pues es bastante guapo, así lo dice que, tiene mejor vista que nosotros, ya cayendo el atardecer, miren que, de lujo, ahora lo mostramos para la mansión, vamos a ver, del viejo, del viejo, del viejo, vamos a ver, del viejo, del viejo, de frente, de un trillán del viejo ahí, si, de un trillán del viejo, uy, hasta un bravo, yo desde acá le empiezo a picar a él, ya vas a ver el trote que va, ya vas a ver el trote que va, ya vas a ver el trote que va trae el viejo, este alero mano, tiene más energía que nosotros, si, está pero enérgico, menos genta roja, debe que pase ya el alero, por favor, buzo alero, estamos activos, hoy si va toda la cúpula, como a usted le gusta, hay Bell Jr. también, viejo Juan, le quiere botar sombreras a puerta, así es que señores, vamos todos, alero yo le estoy diciendo, que hoy es dominguito de pupusa, vamos a ver, va dispuesto a comerse cuenta, ya no me acepte, no aguantaba el hambre, pues no, mi alero ahí se lo falló, no aguantaba el hambre, vamos a comer, dice el alero que ya se hartó, porque no aguantaba el hambre, no aguanto más estar en ayunas, así es que señores, continuamos rumbo a la pupusaria, vamos a ir a la misma que fuimos aquel día, porque en realidad, Juan, es una de las mejores pupusarillas que hay, ya lo vamos a confirmar, bueno, relaya, vos creo que no has comido pupusa diva, hoy las vas a probar, yo el alero, pues es una pupusa loca, puede ser verdad, como les decía, hay más pupusarillas, pero siento que es una de las pupusarillas que, pues, siento que tiene un mejor sabor, así es que señores, continuamos, está el guitarrista, vamos a salir por caja subida, está bien, entonces, ya ves, vamos, hoy agarramos otra calle, otro rumbo, subimos, rumbo a las lomitas, ajá, jajajaja, este, a ver, como de poner, tan motivado, hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, y este bolado madriguera hay un gallo para los ojos, un gallo de gallo, este es el mismo cantón pero aquí estamos en el sector de arriba conocido como la corruncha, pero es el mismo cantón, entramos por la primera y salimos por la segunda es correcto y vamos a salir por la tercera, o sea que prácticamente no voy a hacer corta este vídeo así vamos a ir todo comentando, entrada a la pedrera talleres de todo, talleres, comedores, restaurantes aquí alcancé el alero ayer, cogemos por la tercera como se va a un pique de paso militar chupadero tío el alero que hay, lo más importante que es alero, chupadero chupadero hay también miren que chivo se ve ese tirón de la calle para allá así que hoy no van a tener pérdidas guancho hoy no van a tener pérdidas, miren ya grabamos viniendo de san miguel a sedulután y vamos a soltar a san miguel viejón no hay pérdidas y ya va a haber miren y ahorita vamos a ir tratando a lo que caracteriza como una buena pupusería nos estaban comentando que de la que hicimos el en vivo aquella vez es una multitud de gente que cae a comer pupusas viejón y ahorita va a haber un montón de gente que lo está esperando ayer viejón yo creo que hoy les van a arreglar las pupusas por eso mismo jajaja mire lo viejo como está el de gente viejón no, esto está está activo aquí todo esto vamos a ver si ahorita si no estamos llegando ya ahí estamos permítame viejón que me voy a estacionar bien porque este parqueo va a quedar en full ahora ah? como fue viejón ahí están todos ya ahí están las miradas viejón que bien la mirada vayas señores llegamos al destino estábamos servidos yo con hambre viejón se acabó la corita como? se acabó la corita viejón se acabó la cora vijalero viejón empezar a entrevistar a toda esta gente donde? solo pesos de 300 libras adelante nos llegó una nos llegó una noticia que los iban a dar hoy las pupusas jajaja no hombre está bueno pero falta que ver que tal vez ellos no quieren cámara lero no no hay gente que no les gusta la cámara vamos a encargar las pupas de un solo lero si yo voy a querer 4 revueltas de un solo 80 pupusas revueltas si o sea que hoy te va a dar eso cuando aguantas hambre como se llama? gastritis gastritis jajaja lo que dice es que va a mierda la panza ya mire viejón ahí están las famosas locas mire lo que estábamos comentando cuando veníamos ahí todavía por la carretera que una buena pupuserilla lo que la hace resaltar pues es que el cliente y mire la cantidad de clientes que hay aquí ahorita y miren pues todo este personal está esperando pupusas hijo eso quiere decir juan que hay calidad hay calidad hay calidad mientras nosotros vamos a hacer pedido entonces juan bueno yo 4 revueltas juan dice que quiere 3 locas le da juan a usted pide las 3 locas mire ve 3 locas porque dice que se las va a comer porque trae hambre y dice yo quiero ver eso si es verdad mire no me vayas a fallar he trabajado bastante 4 revueltas yo 4 revueltas el jostin 4 revueltas juan y normal te la vas a pedir 3 locas normal haga algo viejón pide hace 2 2 locas ya vamos a ver ya vamos a ver y chicharrón con queso pero si miren buenas esas viejón como dice si es mi idea es mi idea es mi idea esta preocupación creo que vos es el primero que voy a comer ah vos es el primero no pues yo le dije que juan trae un filo de respeto el filo que andas van ahorita con mas cutachas cañeras mire ando hambre pero a ver a ver que tal si me lo termino como a ver por esta que el camarada es el templo hombre de todos modos miren bueno señores vamos ya a esperar la pupusita y cuando la sirvan nosotros vamos a estar documentando ahí porque de eso venimos una va 4 la otra a mi me faltan 2 locas y las 2 años están saliendo va esta zona del alero si cuantas locas fueron las tuyas 2 2 locas 2 locas juan lleva una juan fue por una loca porque no aguantaba el hambre juan el alero tiene una platica allá donde que vino miren toda esa gente que ven allí son un melende todas todas las personas son melende familiares de él son familiares del alero si del alero si si hombre que no si es que miren yo me pedí pupusitas normales están calientitas así están ricas calientitas y las tuyas hay que buscar hay que buscar el monte y bueno señores llegó la hora la hora que estamos esperando señores miren miren ahí están las famosas locas miren el viejo como es primera vez que venía dijo vamos a probar las locas así que ahorita las va a probar vamos a probarlas vamos a probarlas como estamos ahí melende me siento bien como me siento bien aquí originalmente con estas tres pupudas y acá está loco miren juancito ni voy a hacer juancito no cuántas locas ahorita dos pero la intención es cubrirme tres y si te comes las cuatro no hay falla no hay falla creo que voy a ganarla aquí a mi compañero que el compañero de san poza y loca creo yo jajaja 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 el perro de alto muere hijo jajaja jajaja vaya pues no quiero vaya juan esta la otra no sé que esto viene recio señores está enojado juan vaya está enojado juan jajaja probásela ya probásela una ñonesa no quieres nada no que bárbaro y quemado esta la boca jajaja 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 se está quemando la boca juan pero míralo está riquísimo está riquísimo tres locas juan yo me pedí bueno cinco normalitas cinco normalitas es que valen a cuántas locas eeeeh no a tres a tres más que a tres unas tres miren de la pupusa normal tendrían que tres por lo menos tres son de estas una por tres de esas o sea que prácticamente aquí son seis seis pupusas ah pues si merece que le pida las otras dos yo si merece y vos voy a pedir más llunera tal vez una más no llunera es que están ricas las pupusas buenas está cachateando hacia el viejo allá a mí me mojan las pupusas jajaja no le digo juan ramírez tiene fe hay que traerle una botella con agua hay que pedir más coca un jugo natural pidemos hoy juan un juguito natural ya se despidió de su familia ya se fueron bueno señores igual nosotros vamos despidiendo ya comimos pupusas a echarle un cabecito a la casa y a dormir ya va y aquí tiene el otro para donde? para Perkin para Perkin el próximo video si nos permite estaremos allá con toda la gente de Perkin va estamos cargando energía dándoles un poquito de de conocimiento de historia en el pasado en el pasado en el pasado en el pasado así que viejones los vemos el siguiente video creo que se viene visitando vacilando Perkin los vemos por allá señores así que saludos para todos damos primero Dios Perkinando Perkinando